¡Alberto Gala! El maestro Pratín Y Alberto Gala que es de la escuela del Dincot de Torrejón De la gente de guerra Alberto Gala que va a ser su primera pelea neoprofesional ¿No? Debuta con nosotros en HMF Sí, Víctor ya ha estado Ya ha peleado dos veces anteriores con nosotros Y Alberto es la primera que va a hacer Primera que va a hacer Creo que van a hacer el White Crew, el Ram Muay los dos La ceremonia para los profanos Es la ceremonia, el bailecito este Que se hace en todas las peleas de Muay Thai Antes de cada combate Ahí están Alberto, un apunte Alberto debutó con nosotros en un interclub En Santorcaz, ¿cierto? En Santorcaz Haciendo un caos, me parece que era el segundo asalto Sí En unas manos tiene este chico impresionantes Sí, son gente muy dura Además la gente de guerra del Dincot trabaja muy bien Bueno, pues vamos a dejarles que hagan su trabajo, ¿no, Óscar? Y ahora ya seguimos Eso es Esta ceremonia, aunque la gente se piense que es una ceremonia religiosa No va enfocada hacia ese concepto Es más de respeto Que el tema religioso, el tema budista que la gente se cree Lógicamente Tailandia es un país budista Al ser un país budista todo gira en torno a ello Pero es más, a nivel personal Tema de honor Tema de respeto Tema de dar gracias a todos los sacrificios que has tenido Todos esos temas van enfocados con este tipo de ceremonias La verdad es que me gusta Me gusta esta pelea Porque los veo los dos súper preparados y concienciados, ¿no? De lo que van a darlo esta noche Sí, Alberto Gala lleva lo que dices tú Empezó con nosotros en un interclub que hizo en Santorcaz Cuando tenías tú el gimnasio Santorcaz Ya se le veían maneras Era un chico muy duro, muy compacto Con una pegada muy fuerte Unas manos bastante duras Y una pierna también muy contundente Y yo he seguido un poquito la evolución de él En otra velada que hizo en el Palacio de los Deportes También le vi Tuve el gusto de verle y también Le vi maneras Seguía con la misma dureza Y con las mismas características que te he comentado antes Y ahora yo creo que esta es la primera Que le voy a ver en Neo De Víctor, poco de comentar Lo conocemos bastante por las dos veladas anteriores La primera que hizo con Víctor Omar en K1 No, pero no, de Muerta hizo, ¿no? Esta es la tercera, ves Esta es la tercera, sí La primera la hizo con Víctor Omar Y la segunda creo que la hizo con Gaisca, ¿no? Gaisca Rojas Ganando a los puntos Sí, la primera fue un nulo Si no recuerdo mal Sí, nulo La segunda ganó Y vamos a ver esta con Alberto Gala Las características de Víctor Son diferentes completamente en el Muay Thai A la dar de Gala Me va a empezar el primer round Divino, así vemos dos escuelas diferentes Sí Víctor proviene del maestro Pratín Que es de Ayutthaya Del norte de Tailandia El estilo es completamente diferente Ya lo veréis No, pierna dura la de Gala Esa derecha, ¿eh? Ha intentado ir un codo derecha Víctor bastante bueno Empieza con el clinching Trabajando rodilla derecha en clinch Gala Vale, Carlos con muy buen criterio separado Porque cuando Las últimas tendencias en el Muay Thai Son dejar Trabajar mucho el clinch Y no se saca trabajo Se corta Porque la gente también Se aburre un poquillo Para hacerlo todo mucho más ágil Y ve que buena izquierda La ha soltado ahí No se le ha entrado una buena mano Lo que pasa es que, nada Se ha agarrado en el clinch Y parece ser que no lo ha llegado Contundentemente De todas formas, yo creo Hablándolo con Víctor Yo creo que Víctor es un chico Un peleador diésel, ¿no? Que va De menos a más Va de menos a más, ¿no? Sí, va de menos a más Muy buena, muy buena Muy buena proyección La que ha hecho Gala ahora En el clinch Esas proyecciones puntúan bastante ¡Wow! Muy buen spin by fish Ahí me ha gustado mucho Víctor Gala le ha tirado un lowkey derecha Y automáticamente Le ha contestado él con otro Otra proyección buenísima de Gala Por ahora En el tema del clinch Lo lleva ganado Gala Tranquilamente Joder, otra vez Tercera proyección Víctor no elude el intercambio Pero tampoco está llegando con claridad A Gala ningún golpe Vale, primer asalto Yo creo que, no sé Bajo mi opinión Quizás Es claro de Gala Bueno, vamos a ver El segundo asalto Cómo va De momento empieza Víctor fuerte Empieza a tomar iniciativa Porque le habrán dicho De la esquina Que el primero No ha sido No ha sido para él Uy, buen Vaya highkey Lo ha soltado No ha llegado a dar Buen lowkey Muy bien Gala Es lo que comentábamos Al principio ¿Te acuerdas? Que sigue siendo Como le veíamos al principio Muy contundente Sigue teniendo ese lowkey De derecha duro Lo único que pasa Que ya has visto Que ha tenido que bajar Cinco kilitos Antes peleaba el 80 Y ahora pelea el 75 O sea, está Está mucho más hecho ya Para su primera pelea Al neo Yo creo que está Dando Vamos, un espectáculo tremendo Sí, lo está haciéndolo Bastante bien Víctor es una persona Que funciona muy Muy bien también En los combates con presión Según se va acercando Segundo asalto Él tira para arriba Lo que comentábamos antes Que tiene un espíritu diésel Sabes amigo Oscar Que ya Que Gala Pelea contra Gaisca Rojas El día El día 14 El día 12 ¿No? De febrero ¿No? Que fue el que comentábamos Que se enfrentó A Víctor ¿No? Claro, claro Pues Alberto Gala Contra Gaisca Rojas Y Víctor no Contra Contra Alejandro Foronda Alejandro Foronda Que también se pegó El otro día De un espectáculo Bastante importante Tiene un difícil combate De Víctor Con Gala La verdad Pues para que veas Tiene más experiencia Víctor Sí Pero Víctor Yo lo que le veo Es que Es un peleador muy duro Saca también Golpes muy contundentes Pero no es muy combinativo No le veo muy combinativo No hace combinaciones De mano Pierna Puño Pero este segundo asalto Yo ya Lo veo un poco más nivelado Bueno Vamos con el tercer asalto Joder Víctor otra vez Empieza por todas Es lo que te he comentado antes Que yo creo que no No combina mucho Pero sí se le ve Que los golpes que mete Son muy duros Muy contundentes Es un tío duro Sí La primera pelea Que hizo con Víctor Fíjate Víctor no se lesionó Y ha estado cuatro meses O el hombre O tres meses lesionado Con un desgarro muscular Hasta con el problemita Siempre de las Protecciones del codo Que siempre se mueven En eso Carlos Hace muy bien Está muy pendiente Siempre de que no Se le mueva la protección Para que al otro Le llegue el codo limpio Carlos es un buen árbitro Tiene una experiencia tremenda Y es uno de los mejores Árbitros de Madrid Desde luego Buen codo El que ha intentado ahora Víctor Se ha defendido muy bien Gala La ha estrechado a la distancia Se la ha pegado Y no la ha podido meter Bueno Víctor ha tomado La iniciativa Sí desde luego Lo que no le podemos decir Es que no sea un guerrero Es un tío que tira para adelante Siempre Siempre Con tan poca convicción O con tan poca intención No son buenos No soy partidario de utilizarlos Porque te quedas muy vendido Puede dar un disgusto Sabía como Víctor Trabaja las rodillas Abajo a los Cuadrices Uf Muy bueno La intención era muy buena Muy buena Gala sigue metiendo Siempre que mete en click Casi siempre mete Rodilla derecha Ahora está mal Ha cortado Bien cortado Porque Gala se había Agarrado en la cintura La gala tiene que ser Siempre por encima Muy buen middle Y muy buen Fort kick Pues a mano también ha entrado Y muy buena La rodillita Lo que habíamos hablado Que Víctor va poco a poco ¿Sabes? Va un poquito Sí, termina siempre muy fuerte Va poco a poco Y no sé hacia arriba Hace una Una demolición constante Muy buena pelea Para los dos Muy bien Yo no sé Ha estado la cosa ya Ahí Yo casi con nulo No estaría bueno Sí, yo lo veo también El primero salto Que ha sido Para Gala Yo creo que ha habido dos Uno para cada uno Y otro Que daría un nudo Sí Ya está En la esquina estoy viendo Al maestro Pratín Esto es lo que merece la pena Ver a dos compañeros En esta guerra ¿Ves? Y está el maestro Pratín Ahora vamos a ver el resultado Estos dos guerreros ¿Qué tal? Fuerte aplauso Para estos dos medadores Que han hecho bien ahí Sí, señor Bueno Siempre hay una primera vez para todo Y ha tocado ahora En este combate En este pedazo de combate Con estos dos crack Con estos dos Y al reto Vale, yo creo que la presencia corre El primero de la noche Combate nulo No obstante Ya se lo he publicado A ambos Que a ver si podemos hacer Algún día Alguna revanchita Sí, no está ni a ver A ver Que hagan otra peleita Para ver Para ver qué tal El progreso De cada uno El Gala lleva un camino También, eh Víctor no para De hacer combates Se apunta a todos Yo lo que he visto Es que el primer asalto Ha sido para el Gala Y luego los otros dos Víctor ha apretado más Sí, sí Sobre todo en el último Yo creo Yo el último Se lo había dado a Víctor Vale, aplauso Para estos dos chicos Bueno, Vicente Pues ha acabado esto Hasta otra vez, ¿no? Sí, hasta el día 12 de febrero Que van a volver a pelear estos chicos Muy bien Un placer